Bienvenidos al primero de los video tutoriales sobre cómo convertir tu casa en un Smart Home. Hoy en este tutorial os hablaremos sobre la estructura básica de archivos de un sistema operativo basado en Linux. Antes de comenzar conviene aclarar por qué utilizaremos en el curso un sistema operativo basado en Linux. Hay que tener en cuenta que la máquina donde instalaremos nuestro sistema domótico, en este caso una Raspberry Pi, utiliza un sistema operativo basado en Linux y por ello es vital conocer la estructura interna de este sistema. La Raspberry Pi, donde instalaremos más adelante OpenHub y que utilizaremos como controlador domótico, utiliza Raspbian como sistema operativo que es una distribución del sistema operativo Linux basado en Debian. En primer lugar hay que tener en cuenta que el sistema de archivos Linux no es igual que el de Windows y que la terminología que se emplea difiere de lo que estamos acostumbrados. En Linux no existen unidades como en Windows, todo se monta sobre una especie de carpetas denominadas directorios que cuelgan del directorio principal también llamado raíz. Es decir, que a diferencia de Windows no existen unidades diferentes como C, D, E, sino que existe un único directorio raíz del que cuelgan en forma jerárquica diferentes directorios, subdirectorios, comandos, programas y archivos. Aquí dentro también estarán las diferentes particiones del sistema. Cada uno de estos directorios tiene una función básica, pero antes de pasar a analizarlos os explicaremos cómo podremos movernos en el árbol jerárquico de Linux a través del terminal, ya que posteriormente cuando trabajemos sobre la Raspberry Pi será una práctica muy pero que muy común que tendremos que dominar. Para ello utilizaremos el comando cd que nos permitirá movernos arriba y abajo y el comando ls que nos permitirá listar el contenido de los directorios. Estos comandos son comandos de bash, que es el intérprete de comandos por defecto en la mayoría de las distribuciones GNU Linux. Aunque en este caso la explicación la vamos a realizar sobre un portátil con un sistema operativo Ubuntu, Ubuntu 14.04 como vemos aquí, conviene aclarar que todo lo que expliquemos servirá también para Raspbian, ya que en ambos casos se ejecuta base en el terminal. Para abrir un terminal Ubuntu lo podremos hacer de varias maneras. Las más comunes son a través del menú de la izquierda, pulsando sobre el icono terminal, vemos que se nos abre un terminal, voy a cerrar, o utilizando las teclas control alt t. Pues bien, una vez abierto el terminal nos dedicaremos a recorrer los directorios antes mostrados utilizando los comandos ya mencionados cd y ls. Cuando abrimos un terminal el sistema sabe con qué usuario lo hemos abierto y nos sitúa dentro de la carpeta personal que pertenece a dicho usuario. En este caso hemos creado un usuario específico para el curso denominado Couser, que viene de Cous, Curso y User, Usuario, por lo que al abrir un terminal apareceremos dentro del siguiente directorio, Couser, como vemos aquí. Este directorio se encuentra dentro del directorio Home, que es donde se encuentran todos los directorios de los usuarios del sistema operativo. Si escribimos aquí mismo ls y pulsamos enter, vemos una serie de directorios archivos que se encuentran dentro del directorio de usuario, entre los que se encuentra el directorio escritorio. Si escribimos cd espacio escritorio y pulsamos enter, entramos dentro del directorio escritorio. Si escribimos aquí ls y pulsamos enter, vemos que se me muestran los directorios de archivos que hay dentro del directorio escritorio. En este caso solo hay dos directorios, uno denominado videoac y otro denominado irudiac. Y esta información coincide plenamente con lo que se me muestra en el entorno gráfico. Pues bien, ya sabemos entrar dentro de un directorio y listar información. Si escribimos ahora cd espacio dos puntos enter, sabremos salir de un directorio. Hemos subido al nivel superior del directorio escritorio y volvemos a entrar dentro de la carpeta usuario causer. Con estos comandos básicos ya somos capaces de movernos por toda la estructura de linux y analizar todo su contenido. Comencemos por tanto a analizar cada uno de los directorios de la estructura básica de linux. Para ello es muy conveniente que tengáis al lado el esquema que representa la estructura básica de linux y que os hemos entregado junto a la documentación. Pero antes de comenzar os vamos a proporcionar dos trucos que os van a venir de perlas para saber dónde nos encontramos en cada momento y evitar errores de síntesis cuando escribamos comandos en el terminal. Si, hablamos del comando pwd y del uso del tabulador para completar comandos. Si escribimos pwd estando en cualquier parte de la estructura de linux, PASS nos dirá dónde nos encontramos. En nuestro caso, que estamos en el directorio del usuario causer obtenemos el siguiente resultado. Escribimos pwd pulsamos enter y el comando nos dice que nos encontramos dentro de home causer. Otra ayuda muy importante cuando trabajamos en el terminal es el tabulador. Supongamos que queremos hacer cede a un directorio que tiene un nombre muy largo y complejo o que tenemos que recorrer una ruta muy larga para abrir un archivo. Para evitar errores al escribir el comando podemos utilizar el tabulador que complementará el comando por nosotros o nos propondrá opciones. Por ejemplo, supongamos que queremos abrir un archivo que se encuentra en la ruta var lead ubuntu release upgrader. Lo que podemos hacer es usar el tabulador una vez que escribamos la primera letra de cada directorio. Escribimos cede espacio raíz. El primer directorio comenzaba con v. Ponemos v tabulador y él se encarga de completarnos la palabra. El segundo directorio que era lead comenzaba con l. Ponemos l, le damos al tabulador y vemos que no hace nada. Volvemos a darle al tabulador y vemos que nos da, que nos muestra las opciones que comienzan por l. En nuestro caso es lead. Ponemos i, le damos al tabulador y él se encarga de completar la palabra. Por último, nuestro último directorio comenzaba por u. Ponemos u, le damos al tabulador, no hace nada. Volvemos a darle al tabulador, vemos que nos da todas las opciones que comienzan por u. En nuestro caso hay dos directorios que comienzan con la palabra ubuntu. Ponemos ubuntu guión y el nuestro en este caso era release hasta la r y le damos al tabulador y él se encarga de completar el resto. Como vemos, el tabulador es de gran ayuda sobre todo cuando tengamos que escribir palabras difíciles o rutas largas, ya que nos ahorra tiempo y evita que cometamos errores. Pues bien, comencemos ahora analizando los directorios que hemos comentado. Para movernos al directorio raíz o principal lo que tenemos que escribir es lo siguiente, cd espacio raíz. Pulsamos enter. Este es el directorio principal de linux desde donde descuelgan el resto de directorios y archivos de una manera lógica. Se conoce como directorio raíz y si escribimos ls y pulsamos enter, podemos ver entre otros los siguientes subdirectorios. Aunque veamos muchos directorios, no os asustéis. No pretendemos que sepáis la función de todos. En este caso nos vamos a centrar en los más importantes para nuestro cometido. Los más importantes en este caso son home, usr, var, def y etc. Conviene que los tengáis en mente de aquí en adelante. Pues bien, con esto terminamos de repasar la estructura interna de linux. Os recomiendo ahora practicar con los comandos cd y ls hasta que cojáis cierta soltura. Me despido hasta el siguiente videotutorial de vosotros. Un saludo y hasta pronto.